Asentada en la antigua y colonial ciudad de Xuchitoto, se encuentra Villa Xuchimex, un hostal y restaurante fusión mexicano salvadoreño. Xuchimex está ubicado en la entrada del pueblo con un fácil acceso para que pueda visitarles. Al llegar a sus instalaciones, un cielo de sombrías de colores muy característico de esta villa nos da la bienvenida. El lugar es completamente familiar y excelente para compartir con amigos. Abre sus puertas a partir de las 11 de la mañana hasta que el último cliente se vaya. La villa está decorada al estilo mexicano con muchos recuerdos y escenarios para tomarse lindas fotografías. Usted puede acomodarse en las diferentes áreas asignadas al servicio de restaurante. Puede hacerlo en la terraza o en esta bonita zona también decorada con sombrillas. Pero si gusta puede instalarse frente a la piscina. La piscina de Xuchimex es para todos aquellos que deseen refrescarse y pasarla más entretenida. Y hablando de refrescarnos, le comento que Xuchimex posee en su menú una variedad de bebidas frías con y sin licor. Acá vemos la preparación de una de las bebidas más solicitadas, la enamorada de María. Los cantaritos también son bastante requeridos, ya que nos refrescan con su deliciosa mezcla de cítricos. Algo más para refrescarnos son las chamoyadas, preparadas con frutas de temporada, tajín y bastante chamoy. Pero lo que sin duda destaca a Xuchimex es su fusión de comida mexicana salvadoreña. Solo vea toda esta delicia lista para saborearse. Los putacos son un deleite, donde el sabor de una pupusa y un taco se unen. Le aseguramos que este sabor es inigualable. Pero si desea algo para compartir, la taquiza a los compadres es para la familia. Esta viene sobre un fogón que funde una deliciosa cantidad de queso acompañada de nachos. Esta taquiza puede combinarse con las diferentes carnes que nos ofrece su menú. Hola amigos, bienvenidos al programa Este es el Salvador. Este día el equipo de ustedes se encuentra filmando lo que es nuestra Villa Xuchimex. Este nuevo local es con la opción de poderte dar un lugar más amplio, refrescante y más emblemático a lo que es el cielo de sombrillas. Y lo que ustedes recordarán que tenemos el Balcón del Amor, la pista LED, karaoke y por qué no siempre darte una bienvenida con esa atención afectiva que hace el equipo de Xuchimex. Nosotros estamos localizados a la entrada de Xuchitoto, digamos que en la zona del Trifinio tú pasas la primera gasolinera Valle del Señor y luego sigues recto y luego cruzas a la derecha hay una calle empedrada que ese es el barrio y la calle El Calvario. Luego más adelantito nos podrás encontrar donde está un sombrero grande iluminado y muy bonito digamos seis casas abajo o sea a la izquierda. Ese es el local donde puedes venir y te damos esa bienvenida con el cielo de sombrillas nuevo y luego por qué no comer debajo de un cielo de sombrillas. Darte también esos espacios donde tú puedes hacer recreación de karaoke, bailar en la pista LED y tener el Balcón del Amor donde todos los enamorados dejan sus candados en son de su amor eterno. Así que si se pueden dar cuenta hoy contamos con una piscina y digamos que es el punto central de donde surgen todas las actividades y también te ofrecemos cuatro habitaciones para comenzar y vamos progresando y dándote mucho más servicios y vivir nuevas experiencias. Claro, pues ahora como les digo van a poder ver un nuevo Villa Xuchimex que estamos en un espacio abierto donde pueden venir con sus amigos y tenemos tres zonas. Tenemos la zona del cielo de sombrillas donde tú puedes comer, tenemos la zona alrededor de la piscina que va a haber un deck de madera pues con un toldo muy bonito para los eventos sociales también que nos ponemos a la orden y también decirte que vamos a estar en la segunda planta que tenemos la pista LED, tenemos mesas, áreas de bar y poder pedir tu música de tu agrado y también un karaoke. Y si desea alojarse puede hacerlo con toda seguridad en las cómodas habitaciones. Estas cuentan con una capacidad de dos hasta 5 personas. Y esto es solo una pequeña parte de lo que la hermosa Villa de Xuchimex nos puede ofrecer. Esperamos que pueda visitarles pronto, disfrutar de su buen servicio y sobre todo la exquisita gastronomía. Para este es El Salvador, Brenda Granados.